¿Qué pasa? ¿Cómo va? ¿Cómo va la noche? ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Muy bien, muy bien. Tira para ahí, tío. Oye, Juan, no tendrá algo de comida, ¿no? Por ahí. ¿Qué va, hermano? Yo vengo con más hambre. ¿Qué va, tío? Una linterna, una linterna. Ya. Ya estoy. Ya, ya, me lo creo. Yo estoy en protección. ¿Qué va, qué va? Mira, vienen para acá a matarme. Venían a matarme. Mira, desmayas tú, ¿no? Mira, mira, ven. Me están hablando, tú. Viene otro. No, ya estoy aquí. Zona segura. Me querían matar, me querían matar. Me querían matar, tú. Ahora que no puedo correr, tío. Voy deshidratado. Mira cómo te bailo, patrón, picha. No te ha bailado así. Vamos, escucha, ni las de Medellín, ¿me entiendes? El que no tenía el voice chat, loco. Grande, patrón, te quiero, ¿me entiendes? Eres el único que está para hablar conmigo. Te quiero, chiquillo. ¿Qué pasa, tío? O sea, patrón, una cosa. Como gran patrón dueño y señor del barrio, va bien, ¿no? ¿Cómo qué? You. ¿Cuánto tiempo? Así pues, señor. ¿Cuánto tiempo? Así pues, completamos la vueltecita. Tiene usted la chatarrica así que nos prometió como pago, así la platica que nos dijo. Que tenga un colombiano explotado, hermano. Tú me entiendes, las noches son duras. Hermano, yo no entiendo. ¡Vadida, tío! ¡Joder! ¡Deney, deney, deney! Mi tío, escucha. Escucha, ¿cómo que indio? No, no, a los indios no les falte el respeto. Hermano, yo no entiendo indio, hermano. No entiendo chuchumeco. Es cocainómano, tío. ¿Cómo que no lo entiendo? Yo no puedo correr. Es cocainómano, tío. Chavales, yo no puedo correr. Patrón, un abrazo. Patrón, un abrazo. Te quiero, picha. Ven, igualmente, brother. Venga, vale, bien, hombre. ¿Dónde está el agua? No ven nueve al servicio, lo que necesites. Vale, vale. Te doy para el Tafari. Toma, bro, toma. Toma, bro. Toma, coelos, coelos. ¿Tafari? No, 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 que me voy a morir. Toma. ¿Qué es esto, hermano? No pasa nada. No se sabe cómo compro, con qué compro. Si no tengo crack, hermano Menos más Menos más Joder, hermano, a este tío es tonto ¿Qué le pasa, hermano? Me cago en tu muero No, hombre, no Es que no se le puede sacar de casa, tío Dame un abrazo, hombre Patrón Patrón nomás Nos marchamos Adiós Chao, escúchame cuidarse Lo que necesitéis, 999 en el site Yo voy donde me digáis, ¿me entendéis? Aquí, listos para el combate Escúchame, no, mierda Tira para allá, anda Hermano, ¿me puedes dejar la guitarrilla? ¡Tete quieto! Patrón, escúchame, patrón Por la leche que yo he mamado Te lo juro, lo que necesite, ¿me entiendes? Escúchame, como si tengo que ir al fin del mundo contigo ¿Me entiendes? Vale, vale Te quiero, picha Escúchame, ¿tú sabes dónde vive un tánico? Tiene unos recursos que son nico y no sé qué más Escúchame, no sé dónde vive Pero por ti me recorre el mapa, patrón ¿Me entiendes? ¡Chuta mierda! Chuta mierda, me cogiste el teléfono Y no me ha llegado la pinza, compadre Chuta mierda, loco Hubo una interceptación del dron, tío ¿Interceptación? Me gusta tu vocabulario, compadre Chuta mierda, escúchame, chuta mierda ¿Tú necesitas algo? ¿Tú necesitas algo? ¿Tú necesitas algo? Un momento, que llegue el Tafari Que llegue el Tafari Un momento de silencio Ahora mismo Un amor nuevo Dale, Tafari, es tu momento Díselo, díselo, Tafari, primo Hermano, hermano Estoy frito por meterle con la linterna ¿Le meto? ¿De qué quieres? Escúchame, vente, vente, yo también No sé que tenga pollo, no quiero nada ¿Le meto? ¿Le meto? ¿Qué necesitas? ¿Tú también? Da igual Pero si no llevo nada, no llevo nada ¿Quieres hablar de la guitarra? Un poquillo de algo, tío, ahí Tío, voy a dejar de volver Se llama de la guitarra, que lo quieren devolver ¿Quién me ha dejado la guitarra? Tama, hermano, unos pantalones, más que sea Tengo más allá, chaval Gracias, hermano Shhh, escucha Escucha ahí, toma, hombre Shhh Los buitres de alrededor Apártense, hombre Mira, mira Mira, mira Claro Sí, te veo las intenciones, eh Te veo las intenciones Que el chaval Mira, mira el chaval Que tiene un cubo en la cabeza, pobrecito Dejármelo tranquilo, tío Dejármelo tranquilo, mira Dejármelo tranquilo, toma, cómprate Escúchame, chuta mierda Si tú de esto haces un imperio Nadie te dirá nada, ¿me entiendes? ¿Dónde estáis? Oh, oh, oh Dios, hermano ¿Dónde vais todos vestidos de azul? Escúchenme, chuta mierda Y te aburren mucho Mira, 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 mira Mira, mira Y te aburren mucho Tiene una piñilla por ahí, hombre Toma, toma, chuta mierda Pa que campea los que suban al Oopo, ¿me entiendes? Yo no Ey, 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 ey Ey, las manos que la tenéis muy larga Eh, las manos que la tenéis muy larga ¿Esto qué es? Que va, eh, va. Tío, la has visitado. Mira, chuta mierda. Bueno, este va a ser rápido, lo siento, chico. Chuta mierda, escúchame. Es una aspiradora, una aspiradora. ¿Cómo se está calentando aquí el asunto? A ver si hay un cohete por ahí, voy para allá. ¿Cómo chupas? ¿Cómo chupas? Soy poco. Chuta mierda, compadre. Chuta mierda, ven. Poco, hombre, poco, mira qué calvo. Hombre, qué dices el tío. Chiquillo, vístete. Toma, chiquillo, vístete. Que no vaya a hacer que te pille frío. Wow, gracias, hermano. Qué grande eres. Qué grande eres. Escucha, escucha, lo vais a poner de Gucci y de Prada. Bueno, para farmear, mira. Ahí va, ahí va. Chiquillo, chiquillo. Vístete, chiquillo, no, tirarle cosas al chiquillo, hombre. ¡Eh, mira, eso te interesaba, eh! Tiene filtro y toda la aspiradora por los niños. Es peor que los robó esos nuevos, compadre, que se choca con las paredes. ¿Me entienden, madre mía? A ver, señores, por favor, ¿podrían ustedes despejar la zona de despegias de rizaje de... Oye, por favor, quiero sacar un Scrapi. ¿Pueden ustedes irse? Mira, mira, mira cómo... Claro, sácalo. Yo me subo con vosotros. No, debería... No sé si podría fiarme. Me fiaría del patrón nada más. Tengo que decirlo así. No, del patrón no, que lleva el bum bum, ellos. Ey, bro, me podrías... Pucha, eh. Me podrías dar 30... Eli, bum bum. Patrón, ¿me podrías dar 30 de tela? Por favor, tío, te lo agradecería. Chiquillo, patrón, no paran de pedirte, pichazo. Claro, es que ahora quieren favores, tío. Gracias, tío, no, en serio. Que te falla, bien, bro. Hasta la TV, automáticamente.